Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Ay, estoy re contenta porque gustó mucho el video anterior Para quienes no lo vieron voy a dejar el enlace Y nada, me dijeron cosas re lindas Que me dan muchas ganas de seguir haciendo videos Así que acá estamos Hoy vamos a hablar de la película El diablo se viste a la moda Y lo que vamos a hacer es un juego Vamos a someter a esta película al Tony Tess Vamos sirviendo la película y a medida que se desarrolle Yo le voy a poner un puntaje positivo O negativo El criterio va a ser totalmente arbitrario ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué No, pero en serio, no les voy a vender que tengo la aposta de nada Es mi criterio Y el puntaje va a depender de si a mí me parece que está bueno Si me parece que no está tan bueno Si me parece que es saludable, no tan saludable Y hacia el final de la película Vamos a llegar a tener un resultado positivo O negativo Y eso va a determinar si está aprobado O si la película se fue a marzo Vaya, vaya, vaya Deconstruyase más para la próxima Bien, no doy más vueltas Vamos a empezar Para empezar vamos a ver a nuestra protagonista Que es Andy Presentándose en una entrevista laboral La que la recibe es Emily Y la bardea porque supuestamente está mal vestida No sé qué piensan ustedes A mí me gusta cómo se viste Lo que no me gusta de esta escena Es el cliché de que las minas somos forras entre nosotras Que nos criticamos, que somos competitivas Y saben qué sería lindo Que hubieran hecho Que este personaje tenga un arco narrativo En el cual durante la película Este personaje aprendió una lección De que no tiene por qué ser tan soreta con las otras mujeres Y que cambió Pero les voy adelantando que eso no pasa Bien, ahora pasamos a la escena En la que Andy se presenta directamente con Miranda Que es la redactora jefe de la revista Y que es interpretada por la genia de Meryl Streep Meryl, si estás viendo esto te amo Ah, re pesada Hacía lo mismo todos los videos No puede haber dicho eso O sea, no ¿Escucharon lo mismo que yo? Dijo que no es flaca O sea, Anne Hathaway dice que no es flaca ¿Qué pasa? Si Anne Hathaway no es flaca Yo no sé quién es flaca Una persona que está desnutrida No, no, no Un nivel de dismorfia corporal Me parece re peligroso este mensaje Y más para las chicas que ya de por sí Tienen complejos con el cuerpo Y se obsesionan con bajar de peso Estas cosas realmente pueden generar trastornos alimenticios A este mirá Lo tengo acá Acá lo tengo a Nate Nate es el novio de Andy Que medio que siempre la tira abajo Todo es una molestia Todo es un problema Acá ya en el minuto uno En el que aparece el personaje Se está burlando de cómo ella se viste Él también piensa que ella se viste mal Pero después cuando ella hace la transformación Que ya sabemos de que se empieza a vestir bien Se plancha el pelo, qué sé yo Tampoco le gusta la ropa Bueno, qué querés Y durante toda la peli Él está haciendo planteos Y le pone palos en la rueda En su nuevo trabajo Ella en un momento está por tirar la toalla Porque el trabajo que tiene es muy exigente Y medio que amada con que va a renunciar Y él se pone chocho Después ella se arrepiente Y dice no, fue un momento Flashe Y le va a contar que va a seguir en el trabajo Y él medio que la juega de ofendidito Y como que ella se tiene que excusar Y disculpar por no haber renunciado Acá lo que pasa es que es el cumpleaños de Nate Y a Andy le surge a último momento Que tiene que participar sí o sí De un evento laboral Y ella en cuanto puede se va del evento Incluso perdiendo la posibilidad De conocer a una persona Que podría ser un gran contacto laboral Para ella Te lo agradezco pero no Y bueno igualmente llega tarde el cumpleaños Y a ver Yo entiendo Para mí son muy importantes los cumpleaños Pero Nate A ver Un poquito de comprensión Te pido nada más Happy birthday Yeah, I'm so sorry I kept trying to leave But there was a lot going on And you know I didn't have a choice Don't worry about it I go to bed It's a busy day My personal life is hanging by a thread That's all A Mia date cuenta The jobs that pay the rent The jobs that pay the rent The jobs that pay the rent Baby You should see the way these girls are runway dressed I don't have a thing to wear to work Come on You're going to be answering phones and getting coffee You need a ball gown for that? I think I might Well, I happen to think you look great always Aww Bueno, acá un poco como que se contradice Con lo que había dicho antes Medio confuso Pero por el comentario un poco más buena onda Vamos a darle un poroto a Nate Esta conversación que vamos a ver ahora Me parece interesante Porque Andy se burla un poco De que las chicas ahí ni comen para estar flacas Diciéndolo como algo negativo Y también pone en evidencia Lo ridículo que es el sistema de talles So none of the girls here eat anything No since 2 became the new 4 And 0 became the new 2 Well, I'm a 6 Which is the new 14? Esta mirada me parece un poco más piola Vamos a ver que el novio de Andy No es el único tóxico en su entorno Sus amigues y hasta su papá Le hacen todo cuesta arriba Con esta nueva experiencia laboral Que está teniendo I'm just trying to understand Why someone who got accepted to Stanford Law Turns it down to be a journalist And now you're not even doing that That Dad You have to trust me Being Miranda's assistant Opens a lot of doors A mí me parece que es bastante realista La situación de tener que ganarse un derecho de piso Y lo más importante es que agarrar este laburo Es una decisión que ella tomó como adulta responsable Y el entorno No se la está haciendo muy fácil Nate I got it It's Yep The dragon lady Let me talk to her No, okay Okay, I need that I'll tell her to get her own Scrambled egg Lily, no, 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 no , no, 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 no No, 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 no... No, no, no No, 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 no No, 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 no . I was gonna answer A Acá la tenemos a una amiga de Andy que ya se molesta cuando le cuenta que no va a poder llegar a tiempo al cumpleaños de Nate. Y acá de nuevo le está haciendo una escena porque ve que Christian se le está haciendo un poquito el gato. Esta es la escena en la que Nate se entera que Andy se tiene que ir una semana a París por trabajo y otra vez se enoja, pero hay una conversación que me parece interesante. No tiene integridad Andy, yo creo que sí. Yo creo que tal vez antes no le gustaba esa vida pero una vez que entró en el mundillo de la moda, le copó. Y eso para mí no es no tener integridad. De todas formas al menos acá Nate se hace cargo de que él tiene un trabajo pedorro y también le dice que a él no le importa qué tipo de trabajo tenga si sea stripper. Y bueno, al menos ese me parece un planteo un poco más copado. Acá vemos a una Miranda de entrecasa, más vulnerable, que le dice a Andy que su pareja le pidió el divorcio. Este es uno de esos momentos que hacen que a Andy le caiga la ficha de que no quiere terminar como Miranda. ¿Y qué me pasa a mí con esto? Yo les voy a decir lo que pienso. Si Miranda fuera un hombre no habría ningún problema. Listo, lo dije, lo dije. No, pero en serio, pensémoslo. Si Miranda fuese un hombre lo mostrarían como alguien exitoso, poderoso, un ejemplo a seguir, alguien bueno en su trabajo, pero como es mujer la muestran como obsesiva del trabajo, que descuida el hogar, que descuida la familia, despiadada, fría... ¿Ustedes vieron lo que acaba de pasar? Andy hizo un comentario feminista. O sea, resumió justo lo que acaba de decir. Vamos, Andy, la chuta madre. Andrea, 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 Andrea. ¿Sabés qué? Dos puntos te mereces. Era arbitrario en serio el puntaje. Bueno, finalmente Andy y Christopher tienen sexo en París. Y acá les voy a ser sincera, no supe si ponerle un puntaje positivo o negativo. Porque en un principio me puse contenta, pero más que nada porque Nate ya me tenía cansada. Pero la realidad es que hace poquito se habían tomado el tiempo y no habían cortado definitivamente. Ah, listo, hermana, estás empoderada para el carajo. Bueno, ya llegamos al final en el que Andy renuncia a su trabajo en Runaway y se reencuentra con Nate para charlar. Y él está como apurado, está en modo molestito. Nah, bueno, hermana, así no vamos a tirar nada al patriarcado. Finalmente él le da una segunda oportunidad y como que la quieren pilotear con que ella consigue un trabajo como periodista. Pero honestamente yo pienso que es un laburo mucho más chico del que podría haber conseguido si se quedaba con Miranda. Y ahora sí, muy bien. Llegamos a la final con cinco puntos positivos y seis puntos negativos. Así que el diablo se vista la moda queda oficialmente desaprobada del Tony Test. Pero por muy poquito realmente, no es de lo más nefasto que podemos encontrar para nada. Muy bien, espero que les haya gustado este nuevo juego y les pido por favor que hagan todas esas cositas de YouTube, lo del me gusta, lo de suscribirse, lo de compartir, todo. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!